Hola, y bienvenidos. Esto es What's New The Limited Edition. Este 9 de enero celebramos el nacimiento de una leyenda del rock, Jimmy Page. Así que aquí tienen unas curiosidades de este legendario guitarrista. Jimmy comenzó a tocar a la edad de 12 años tras oír el tema de Elvis Presley, Baby Let's Play House. Habiendo pasado tan solo un año, tuvo su primera aparición en televisión en un programa de la BBC en Inglaterra. Antes de ser uno de los guitarristas más influyentes, debutó como bajista en la banda británica The Yardbirds. Y en el año de 1968, la banda tuvo una breve aparición en la película Blow Up de Michelangelo Antonioni. Con el paso del tiempo, Jimmy Page nos ha demostrado su talento. Y esto se lo han reconocido en el Rock and Roll Hall of Fame, ya que ha entrado en dos ocasiones. Una con The Yardbirds y otra con la banda Led Zeppelin, con el que alcanzaría su estatus de rockstar. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuáles son las canciones que más te gustan de él?